Nos hemos movilizado a los diferentes sectores rurales como son Numbiaranga, Sabiango, hemos venido hasta La Cruz y también en parte de Macará a entregar ayudas técnicas como lo que son bastones. Esas ayudas técnicas se dieron gracias a la donación de la Fundación Voluntariado desde el Ecuador en conjunto con las gestiones que ha realizado el señor alcalde Francisco Azuero. El día de hoy hemos entregado 20 bastones y un andador. Estamos a la espera próximamente de hacer una entrega de sillas de rueda que lo haremos entre la otra semana. El compromiso del señor alcalde es velar por la salud de nuestros grupos prioritarios y en eso nos hemos enfocado, seguir en la ayuda, seguir velando por nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. Música Música Yo le pague a todos ustedes y al señor alcalde que me ha ayudado porque está andador para mi mamá. Estoy muy contenta porque en verdad a veces no se consigue nomás estas cosas.